Elías Evita Tanto para el aumento como para la rebaja de pensión Debemos tomar en cuenta De que son formularios Extensos Los cuales debemos llenar todos los casilleros Indicando y esto A lo cual aconsejo Sugiero que sea acompañado del escrito de un abogado Esto va al mismo juzgado Donde estuvo tramitado la demanda de alimentos Que debemos ya tenerlo Va al mismo juzgado Porque ellos son los que tienen ya el proceso Ahí en ese lugar Hablaremos del aumento de pensión Entonces aquí debemos constar La prueba Y que por qué se da esto Por los diferentes cambios que se hayan dado En este caso del aumento es porque Porque el chico o la chica Necesita, se le hace más gastos Y todo Entonces hablemos de que De que si en un caso O sea, por ejemplo La niña La niña cuando tenía 6 años Su madre reclamó los alimentos Entonces el señor le da una pensión de 40 dólares Entonces la señora lo único que está haciendo es Haciéndole saber al señor Que la niña ya creció Que la niña ya tiene 10 años O 12, 11 Ya tiene otras necesidades Ya tiene, ya está en la escuela Tiene otros gastos Tiene gastos mayores Ya no es el mismo gasto Que cuando tuvo 6 años Entonces la madre lo único que hace es eso Hacerle conocer al padre Y debemos investigar De que si él en qué posición está Muchas veces ellos siguen pagando los 40 dólares de pensión Y ellos en cambio ya les han subido en el puesto En el trabajo Y ellos contentos de la vida Siguen pagando los 40 dólares Que yo pienso como yo en algún momento Le dije a un señor juez Que ahora si tenemos una mascota en casa Esa mascota gasta más de lo que están pasando La pensión de 40 o 50 dólares A un ser humano Son cosas de que sí, sí conmueven En este momento en la sociedad Por eso lo que yo sí pediría tanto Puede ser no solo que los papacitos Sino también hay mamacitas De que si el papá se quedó a cargo de los hijos Y la mamá está por otro lado Y está en una buena posición También pasen los alimentos para esas criaturas Son casos que deben ser analizados Particularmente Asimismo, esto ingresa Ingresa con el escrito al juzgado Donde estuvo ya el proceso Es calificado, contesta Porque ya tenemos casillero de las dos partes Entonces el juez manda Notificando al casillero Tanto del actor como del demandado Para que se Ya comunicarles que está calificada la demanda Luego comunica La fecha para cuando va a ser la audiencia En la audiencia tenemos que demostrar Las pruebas que hayamos presentado El actor tiene hasta 48 horas antes Para presentar pruebas Que él quiera demostrar en el momento de la audiencia Entonces el juez va a determinar ahí De que si es procedente o no el aumento Porque hay también cosas de que Hay situaciones, perdón De que ha habido casos de que no, no, no amerita Porque ya está pagándole una pensión excelente ¿No? Y así mismo se hace con la rebaja del este Se hace porque Ahí en este caso de la rebaja presenta Es el demandado O sea el padre o la madre Que están pasando la pensión de alimentos Y bueno Hay casos que en realidad Yo los he tenido personalmente De que el señor se quedó sin trabajo Y tenía dándole una pensión O sea era un empleado Que ganaba un sueldo Más o menos Entonces le pasaba la pensión Tengo el caso de una persona Le pasaba 300 dólares de pensión Entonces ¿Y qué pasa? Que el señor se quedó sin trabajo ¿Qué pensión puede pasarle él? O sea los 300 dólares no lo tiene ni él Ni para él Ni con ningún ingreso Y no encuentra trabajo Porque ahora está complicado Encontrar nuevamente trabajo Más aún A las personas de cierta edad Y me vi en el caso De defenderle a esa persona Como le dije al juez O sea ¿De dónde puede pagar el señor? Ok O sea pero Él tiene que buscar trabajo Pero esperemos que busque el trabajo Esperemos que tenga Y son los casos En que se pide la rebaja de pensión Muchas veces Si lo acepta el juez En otras ocasiones No lo acepta Pero Se presenta Eso por la situación De que ha cambiado La situación económica Como es quedarse sin trabajo Pero igualmente El juez jamás Viene a dejarle Sin la pensión Al alimentado Queda en una pensión De que él cree Que puede La otra persona Completarle O sea El básico Sobre el básico O alguna cosa Inclusive Quedando de acuerdo De que En cuanto el señor Tenga nuevamente El trabajo Nuevamente Se tendrá que Cancelar Las pensiones Correspondientes Espero que Haberles Haberles Indicado Más o menos Cómo están las cosas Cómo puede Los derechos Y obligaciones Que tenemos Tanto los papás Como las mamás Es todo lo que yo podría decir Por este momento Hasta una próxima oportunidad Donde yo podré Absolverles Cualquier otra inquietud Llámenos Comuníquense Escríbanos Al correo Para poderles Absolver cualquier inquietud Y así Acudan A que nosotros Les absolvamos Y les apoyemos En todos estos inconvenientes Que nos surgen En la vida cotidiana Gracias Elías Tevita